Y de temas que tienen que ver con dinero, los sindicalistas del área de salud van a buscar nuevas vías para lograr la implementación del escalafón en el presupuesto 2017. Justamente mañana van a marchar hasta la Asamblea Legislativa donde van a solicitar a los diputados un aumento de dinero para el Ministerio de Salud. Conozcamos más de su postura. No hay recursos para pagar el escalafón en el año 2017, dijo la ministra de Salud Violeta Mengíbar hace varias semanas. Después de estas palabras, una ola de protestas se generó contra la titular de esta cartera de Estado por parte de empleados del sistema de salud, incluyendo reducción de labores en 18 hospitales nacionales. El próximo paso es la marcha que realizarán varios sindicatos el próximo jueves 29 de noviembre para presionar a las autoridades. Sin embargo, el Sindicato General de Empleados del Ministerio de Salud anuncia que tomará medidas diferentes. Si GESAL desarrollará una marcha que saldrá desde el Hospital Rosales sobre la 25 Avenida Norte y final calle Arce hacia la Asamblea Legislativa. Con el fin de que se busquen fondos y se asignen los fondos para un refinanciamiento a presupuesto del Ministerio de Salud. Al contrario a otros sindicatos, si GESAL no amenazó con parar o reducir labores, creen que pueden llegar a un acuerdo con las autoridades sin bloquear los servicios de salud. Son bienvenidos todos las organizaciones sociales que vengan, ¿para qué? Para solicitarle tanto a los diputados, al señor presidente, a la señora ministra, al señor ministro Cáceres y a los señores magistrados de la Corte Suprema, ¿para qué? Para que hagamos un diálogo con apertura para promover y fomentar el desarrollo humano sostenible del país. Sí, nosotros como representantes de los trabajadores, nosotros primero armonizamos antes de llegar a tocar los pacientes, porque primeramente están los pacientes y para eso los debemos nosotros para atendernos. Pero yo pienso que nosotros no vamos a llegar a cierre de hospitales porque nosotros sabemos cómo armonizar con las jefaturas. La marcha de CIGESAL será el miércoles 28 de septiembre, donde argumentarán esta solicitud de incremento de presupuesto con la necesidad de adquirir medicamentos, insumos médicos, pago de escalafón, reclasificación de plazas y contratación de personal médico. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández.